Alianza Lima sorprendió a todos sus hinchas al tomar una decisión sobre su futuro técnico para la temporada 2023, pues será Guillermo Salas quien se mantendrá en el banquillo de matute. El periodista José Varela dio a conocer que el fondo blanquiazul se decantó por Chicho, tras los excelentes resultados que obtuvo para ganar el torneo clausura. Ocho victorias en nueve jornadas permitieron la remontada del cuadro íntimo que está muy cerca de lograr el bicampeonato. Deberá salir airoso del duelo de este miércoles en Arequipa y del fin de semana en el Alejandro Villanueva. Además, los directivos valoran su gran gestión en un vestuario que terminó muy dividido en el último tramo del ciclo de Carlos Bustos. Salas supo poner la casa en orden y permitió que todo el grupo se uniera nuevamente para empujar el carro del mismo lado. Otro factor de peso en la decisión fue la capacidad estratégica que mostró y dejó sorprendido a muchos, sobre todo por aquel planteamiento en Cusco que le dio la victoria por 1-0 ante Cienciano y catapultó a los grones a la cima. En aquel juego no le tembló la mano para sentar en el banco Hernán Barcos y le dio protagonismo a Jairo Concha como enganche. El tema Jefferson Farfán fue otra muestra de su gran muñeca. A diferencia de Bustos, no se dejó influenciar ni por el delantero ni por los dirigentes. Optó por lo más saludable para su once, poner a la foquita solo unos minutos ante Deportivo Binacional y ADT de Tarma cuando el triunfo ya estaba asegurado. Salas también supo presionar adecuadamente con un mensaje claro enviado a las oficinas de Matute para que no queden dudas sobre su postura. Me gustaría afianzarme como entrenador en otro equipo si no me dan la oportunidad en el club. Ahora que asumí y me doy cuenta que se puede, es bonito. El fútbol te va pidiendo más y más cuando eres futbolista y también como técnico. De hecho, sería una decisión difícil, fuerte para mí. Alianza es mi segundo hogar, pero la carrera es más importante y habría que ver cómo afianzarse como profesional, como entrenador. Señaló el estratega en entrevista con RPP. Con 48 años y bastante tiempo trabajando en la institución, Chicho considera que es tiempo de tomar vuelo en esta carrera por cuenta propia. No desea ser más asistente ni técnico interino. Muchos exfutbolistas de la institución se mostraron a favor de su continuidad. La mayoría prefiere darle la oportunidad a un profesional peruano con resultados comprobados. Que apostar por un extranjero que terminará siendo una moneda al aire. Estoy contento por él. Es un compañero que ha trabajado para lograrlo. Le ha cambiado un poco la mística alianza. Los puntos lo avalan para que sigan el timón de este equipo. Y Dios quiera que pueda lograr el objetivo. Explicó el goleador histórico grone, Waldir Saenz. Una vez que la directiva le renovó la confianza para el próximo año, Chicho armó la lista de jugadores a los que se les debe renovar el contrato inmediatamente. En ese grupo se encuentran Hernán Barcos, Jairo Concha, Joseph Mirbayon, Jordi Vilches y Oscar Pinto. Ellos se sumarán a los que tienen acuerdos vigentes para el 2023, como son los casos de Pablo Lavandeira, Ricardo Lagos, Gino Peruzzi, Miguel Cornejo, Darlene Leiton, Sebastián Pinau y Juan Pablo Goicochea. El estratega sí le bajó el pulgar a Cristian Menavente, Pablo Míguez, Aldeir Rodríguez y Wilmer Aguirre. Mientras que sigue evaluando la permanencia del 10 de la calle. Entre los futbolistas con convenios pero que son prescindibles se encuentran Paolo Hurtado, Cristian Ramos, Aldeir Fuentes, Oslin Mora y Jefferson Portales. Con la confianza renovada, el entrenador nacional busca generar una gran revolución en la victoria y desea apostar más por el talento que va surgiendo de las canteras del club que traer jugadores del exterior que estén al borde del retiro. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece bien que el Fondo Blanqueazul decida mantener a Guillermo Salas como técnico de Alianza Lima para la próxima temporada? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos… El Futbolero, el sitio del hincha.